Halley Arrasa. Desafía a Trump en ascenso explosivo. Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU, se dispara como la opción principal en el GOP, alcanzando un poderoso 30% de intención de voto en New Hampshire. El respaldo clave del gobernador Chris Sununu ha sido el catalizador de su meteórico ascenso, duplicando sus números y consolidándola como la principal alternativa a Donald Trump. A pesar de recortar la ventaja de Trump a la mitad, manteniéndose estable alrededor del 40%, Haley sigue persiguiendo al expresidente. Sin embargo, los partidarios de Trump parecen inquebrantables ante sus desafíos legales continuos. El dominio de Trump persiste, manteniendo una ventaja de 14 puntos sobre su más cercana competidora, Nikki Haley, según la encuesta del Centro de Encuestas del St. Anselm College. Mientras tanto, amigos, Chris Christie gana terreno con un 12% de apoyo, mientras que Ron DeSantis queda prácticamente en la sombra con un escaso 6%. En una proyección entre Trump y Biden en New Hampshire, el sondeo muestra a Trump superando al presidente actual por 10 puntos porcentuales en unas hipotéticas elecciones generales. Aunque el 90% de los demócratas respalda a Biden, Trump se ve debilitado, con solo el 78% de apoyo republicano. Esta fractura dentro del partido contrasta con la cohesión demócrata. Patriotas. En una posible contienda a tres bandas con Biden, Trump y el independiente Robert F. Kennedy Jr., el panorama se complica. El 92% de los votantes demócratas respaldaría a Biden en las elecciones generales, pero solo el 62% de los votantes republicanos se inclinaría por Trump, dejando ver una brecha significativa en la unidad partidista. ¿Y tú dime qué opinas? Felices fiestas. Les deseamos una feliz Navidad, pero antes no olviden suscribirse para contenido exclusivo. Aquí encontrarán análisis que cautivan como ningún otro. Gracias.